Buenas tardes, queridos amigos. Es un gusto presentar este programa muy especialísimo, pues el programa del año 2001, del milenio. Y bueno, estamos aquí junto a nuestro nuevo colaborador, que ya tuvo el programa anterior y lo van a mandar a seguir. Bueno, muy buenas tardes César. Es un placer estar con ustedes, compartir este momento de buena guitarra. Y bueno, como tú decías, es el primer programa del año 2001. Y yo quería hacer algunos saludos, de agradecimiento a algunos amigos de aquí del canal, que bueno, desde aquel abril del 94, cuando empezamos con Agustín Carrebal, estuvieron, y están en estos momentos, Camelán, Mambores, Garaza y Carlos Fernández, que nos han apoyado muchísimo. Alvarito Hernández detrás de Cámaras como director, carísimo y también. Bien, bueno, para ellos, que son unos amigos más, muchísimas gracias más a los dos. Y bueno, ellos son parte de lo poquito que podamos hacer nosotros. Por supuesto. Que lo hacemos porque queremos y nos gusta la guitarra, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, y hoy, para elegir el año, el comienzo del año, tenemos a una conocidísima de todos nosotros. También, una gran artista que consolida su personalidad día a día, es como una gran intérprete, ¿verdad? Bueno, Cecilia, no me decís qué. Sí, también. ¿Cómo estás? Muy bien. Con mucha actividad este año. Sí, gracias a Dios. Bueno, ¿este año o no? El año pasado. Sí, hace un siglo que no tocas en público. Y, este, bueno, muy contenta porque tengo espacios nuevos a donde ir ahora, porque el año pasado toqué, por ejemplo, en Mercedes, que no había ido a Mercedes nunca a tocar. Tú eres en el 33 también. Sí, en el 33, pero ya vieja conocía en el 33. Sí, pero además en ámbitos donde normalmente no frecuentan los guitaristas clásicos, o festival de folclore, pero tocaste algo así, ¿no? Sí, sí. Sí, fue una de las cosas buenas que hicieron el año pasado, que es participar también en las partes de folclore, música popular. Hombre de la Camacia de la Vega. Hombre de la Vega, gracias a Eduardo Monteverde, un gran amigo. Sí, por ver. Y, este, también, gracias a Rubito Aldado, hoy participé del festival del Río Limar, en el 33, con una cantidad de gente que, a los cuales, no me hubiera presentado, obviamente, tocando música clásica, sino me presenté tocando, era música, como ya deben conocer, el limbao, la milonga del barbijo, todas esas cosas que, bueno, que es muy interesante. Bueno, tú te ves esa faceta que es una virtud que no todos tienen la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Podés tanto tocar una obra de Bach, o de Sor, o de Barrio, o de aquí afuera, y también una obra popular, naturalmente, porque tenés esa facilidad. Bueno, es decir, de hacer una mezcla, vamos a hacer una mezcla. Una mezcla, muy bien. Vamos a tocar, entonces, es una obra que hace un tiempo yo la dejé de tocar, pero hoy la quiero reiniciar junto al público, que se llama Zambolero, que es un arreglo del famoso guitarrista Carlos Barbosa Lima, y que a mí me había atrapado muchísimo porque yo decía, ¿en dónde está la percusión? Me gustaba y cuando le miro la mano, es porque la mano derecha hacía un efecto, entonces, yo decía, ese tema lo quiero sacar. Y hoy lo toco nuevamente. Bueno. ¿De quién es la obra? De Luis Bonfá. Ah, de verdad, famoso, clásico compositor brasileño. Ah, de verdad. 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 ¡Gracias! 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 si realmente me había llamado mucho la atención la primera vez que lo escuché a Carlos fue tocando El Zambulero realmente me impactó será por eso tanto que lo aprecio además de tocar también ¡Claro! sí, la voz hay en la maestría sí pero realmente me impresionó mucho y bueno, este tema como no está editado lo tuve que sacar de oído ¡Ah! La saqué de oído. Y esta vez no es auditiva y audiovisual. No es audiovisual, es solamente audio. No, este tema viene a raíz, fue muy gracioso el tema, hay que contarlo, porque a lo mejor los televidentes no lo saben y a lo mejor tampoco. Él se abrió una vez en un programa de aquí, de nuestros, antes de desconocernos, a Cacho Tirado tocando el Minimbau. Y entonces con el video de lo que tocó aquí en el programa, o lo habéis visto no sé de dónde, lo pasaba varias veces hasta ver cómo era el asunto. Fue audiovisual. Pero ya la segunda ya pudo ser audiovisual. Esta fue audiovisual, ¿no? No sé que evolucioné. Pero es más difícil de sacar el audio, porque ese lo hizo como lo tocaba. Claro, era más fácil verlo. Muy bien. Bueno, Cecilia, vamos a continuar, ¿te parece? Sí, cómo no. Vamos a ver en esa mezcla en qué desembocamos ahora. Siempre hay buena música, ¿no? Sí. Me gusta mezclar un poco. Así que voy a interpretar, ya que estábamos hablando de Cacho Tirado, una milonga que quiero mucho que la toqué en el Festival de Flores del año pasado, el 33, y que sé que a la gente le gusta mucho. Es muy demostrativa, así que... Sí, sí, sí. Como todo es de Cacho Tirado. Sí, sí, la milonga del barrijo, ¿no? La milonga del barrijo. Es muy rítmica. Sí, sí. Sí, sí. Sí. No. ¡Gracias! 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 Y volvemos enseguida con Cecilia Novedad Siqueira. Muy bien, vamos a la pausa. Continuamos, queridos amigos, con este primer programa de enero del año 2001 con Cecilia Siqueira. Bueno, estamos disfrutando enormemente de este programa. Realmente, sí, sí, muy bien. Bueno, vamos a ver de qué nos depara ahora el... Creo que había una sorpresa también que tenía preparado. Creo que íbamos a hacer una unión de un gran arreglador que es Atirio Rappat. Con una obra muy conocida. Una obra muy popular. Muy popular, que no vamos a decir el nombre para crear la expectativa. Es decir, vamos a tener una obra muy conocida al grado por un gran músico y maestro Atirio Rappat y un gran intérprete. Cómo no. Vamos a ver qué obra más hermosa. Qué sale de todo eso. Vamos a ver qué obra más hermosa. 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 Vamos a ver. Vamos a ver qué obra más hermosa. Vamos a ver. Vamos a ver qué obra más hermosa. Vamos a ver. Vamos a ver qué obra más hermosa. 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 Vamos. ¿Qué obra más hermosa? de que hicimos el arreglador. Así que fue un fundador del Centro Guitarístico que para nosotros fue muy emotivo haber escuchado ese arreglo, ¿verdad? Y un gran maestro. Sí, un gran maestro, un gran arreglador y un profesor, como decía Agustín Carrevalo, que era muy amigo, era profesor de guitarra y de otras cosas. Y de otras cosas. Sí, porque sabía mucho de la vida y la alquimia y no sé, hay una anécdota. La filosofía es muy especial. Cecilia, estamos llegando un poquito al final del programa, pero nos vamos a despedir con algo de música para nada, de esas que te gustan tan alegres, ¿no? O no, no sé. No quiero elegirte solo la música. Sí, este programa lo elegí bien. ¿Cómo para empezar el año? Sí, como para empezar el año y además para poder tocar después de la fiesta, ¿no? Perfecto. Muy bien. Después de la fiesta, uno queda con el ánimo. Claro. Muy bien. ¿Qué haces? Bueno, es un agro brasileño de Aní Baruso. Ajá. Con un arreglo del maestro Carlos Baruso Alima. Un arreglo muy muy alogrado. Sí, claro. Mejoré la duración. Sí. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Sí, claro. Sí. Sí, sí. ¡Gracias! 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 Un arreglo con pautas orquestales, diríamos, ¿no? Sí, interpretación extrovertida y alegre, como de costumbre, que sale tan natural la música. Sí, sí. Muy fresca. Muchas gracias, Cecilia. A los queridos amigos, hemos disfrutado, supongo, como nosotros, ustedes, un programa lindísimo con esta joven intérprete que, cada vez que la escuchamos, nos deja siempre... Es un deleite. ...alguna novedad. Cómoda. Cecilia, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Esperemos que este año sea tan bueno como el anterior para ti? Sí. Igualmente para ustedes y para toda la gente que está detrás de la televisión, que siempre me ha apoyado mucho, y en este momento que puedo hacerlo, les agradezco, les deseo que el año que viene tengan muchísima suerte, y que gracias a ellos, ellos puedo estar disfrutando de lo que realmente me gusta, que en este momento es tan difícil, ¿no? Claro, claro. Eduardo, vamos a decirle a esos amigos que durante todo este mes estamos saliendo en programas grabados, y este programa fue grabado. Es grabado. Y todo este mes, y en enero vamos a volver en vivo. Pero van a tener todos estos varios programas interesantes. Por supuesto. Algo que vamos a disfrutarlos. Muy bien. Gracias amigos, nos veremos entonces. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!